El presidente de la Central Única de las Rondas Campesinas de la provincia de San Martín, Icer Armas Arevalo, señaló que trabaja de manera articulada con algunas autoridades a las que ceden los vehículos entregados por parte del gobierno regional para patrullar. Mira, nosotros estamos viendo estos vehículos, se están trabajando en realidad en las zonas rurales, en las zonas rurales donde están las bases ronderas. Cuando se necesita un apoyo, por ejemplo, los alcaldes, las autoridades ordinarias, entonces ahí se coordina para trabajar articuladamente y ahí las movilidades también se participan juntamente con los ronderos para poder hacer un trabajo en conjunto y de esa manera controlar la delincuencia, de repente otras cosas más que realmente existen en la sociedad. En la provincia de San Martín, presidente, ¿cuántos distritos todavía no han entregado los vehículos a las Rondas Campesinas? Tenemos, que no se ha entregado todavía, es el distrito Fanguerra, tenemos el distrito de Morales también que ya esta semana se va a dar solución a eso, tenemos también San Antonio y Jumbasa, tenemos también Wimbayó. Dijo, lamentablemente, que algunas municipalidades están dando mal uso a los vehículos entregados por parte del proyecto de seguridad rural. Ante esta situación, coordinan con el gobierno de San Martín para iniciar una demanda. Aseguran que autoridades le están dando mal uso a las unidades vehiculares. Cuatro que no han entregado hasta ahorita las movilidades, que la movilidad de Wimbayó, el alcalde lo ha utilizado en otras cosas que no es, no es cuestión de la ronda, no es cuestión de lo que la ronda necesita. Ya están destruidos algunas de las furgonetas o que se ha visto, que han hecho chocar y manejan borrachos ellos. Entonces ahí está el problema que tenemos en Wimbayó, lo más problemático y tenemos también una chalupa que no han entregado, que eso han entregado a ellos hace dos años atrás. Ese problema que tenemos ahorita es para dar solución allá en el distrito de Wimbayó. En los demás distritos ya se entregó a todos los compañeros, a todas las bases de ronda y están totalmente contentos. Aunque falta, falta más vehículos, obviamente, porque hay ronda que no, hay bases ronda que no tienen esos vehículos. También se observa el distrito de SAUCE, ¿ya les han coordinado con él porque anteriormente había un conaliente? Ya, en SAUCE ya no, en cuestión de la movilidad de las motos, furgonetas y motos lineales, sí se ha entregado ya en prueba de coordinación con el alcalde y el secretario técnico de SAUCE de la municipalidad de SAUCE. Lo que no ha entregado, lo que se pone donde él se pone a su lugar como alcalde, dice que no, no va a entregar lo que es la movilidad de SAUCE. La camioneta no va a entregar. O sea, las motos sí han entregado, la camioneta, la camioneta no quiere entregar. Por la situación de que, dicen que, ellos dicen que, ellos, bueno, su argumento de ellos es que es abrir directamente para la municipalidad. Se basan en eso. Pero no saben que eso ha sido, si debe ser en el ámbito rural, es rondas campesinas. Ellos le han sacado ese logotipo, pero ahorita le han puesto pequeñito. Yo me he ido el domingo, estaba ahí en una reunión que tenía con los compañeros de las rondas campesinas. Finalmente, Marco Chistama Reategui, gerente de Seguridad Ciudadana del Distrito de Morales, manifestó que en los próximos días tendrán un instrumento legal para entregar los vehículos a las rondas campesinas. Actualmente, no existe un argumento legal. De lo contrario, podrían ser denunciados penalmente. Bueno, este es el proyecto a nivel regional de rondas campesinas, de Seguridad Ciudadana, que favorece o fortalece a las rondas campesinas. Entonces, este es un trabajo que han realzado. Justamente queda todavía pendiente el tema de las furgonetas, que el día de hoy vamos a tener una reunión, una visita también con los encargados de este proyecto a nivel regional. van a estar con nosotros a las 3 de la tarde para estar viendo la entrega también de estas furgonetas y no tengamos problemas. Lo que pasa es que ahí tenía algunos términos legales que teníamos que acoplarnos a ellos y para no caer de repente en vacíos, se ha tenido que esperar hasta que se dé esta reunión, que va a ser el día de hoy, para no tener ningún problema en la entrega de todas estas furgonetas. ¿Con esto, en todo caso, se podría solucionar el inconveniente de que no se estaría entregando por parte de las municipalidades estos vehículos? Claro, entonces, con esto estaríamos ya dando solución a toda esta problemática.